No sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita Quiero un sonar y intentar, dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento y digo que no siento confinidad Cuando me mira, el mundo gira pa'cá, pa'cá, pa'cá Dame tu miedo que me muera Cada vez que la boca me muera Dame de esos temas, pésame Como si el mundo te fuera a caer Dale tu miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Porque yo te quiero para mí Dame poquitos de más Que el mundo te fuera a caer A mí suéreme de indecisa Te gustan a tocar homofrisa Cuando vayas termina una risa Entre un malo sol y la risa Mayor tiempo y poder Pa' ver como tu cuerpo se realiza Tu amiga marca una huella Es que por ti el fin es pa' todos ens colony Y yo solo estoy pa' todos ellos Yo solo voy amarte pero pero tú eres para mí Dio sin destella Miento y digo que no siento confinidad Si el mundo gira pa'cá, pa'cá, pa'cá Dame tu camión de una sola Te doy una mala, sol, sol No te vas a llamar No me quedes nada más De nada. No me quedes nada más Sí, no me quedes nada más No me quedes nada más Sí, no me quedes nada más Dime eso, no me quedes nada más Y que el mundo se fuera a acabar ¡Gracias!